No hallo las palabras Ni sé cómo empezar Es más me tardaría Toda una eternidad Siento que me ahogo Al tratar de encontrar La manera precisa De poderme expresar Es que me he dado cuenta Desde que a ti me he entregado Que tú eres mi todo Te doy gracias mi Dios Tú cambiaste mi vida Por eso estoy llorando Lágrimas de alegría Lloro porque te amo No hallo las palabras Ni sé cómo empezar Es más me tardaría Toda una eternidad Siento que me ahogo Al tratar de encontrar La manera precisa De poderme expresar Es que me he dado cuenta Desde que a ti me he entregado Que tú eres mi todo Que tú eres mi todo Te doy gracias mi Dios Tú cambiaste mi vida Por eso estoy llorando Lágrimas de alegría Lloro porque te amo Es que me he dado cuenta Desde que a ti me he dado cuenta Desde que a ti me he entregado Lágrimas de alegría Lloro porque te amo Amor Señor Señor ¡Gracias!